¿Vale? Ah, claro. Gracias. ¿Cómo me decís? Frecuencia de imagen. Vale, dame una mano, sí. A ver si de esa manera va mejor y todo. Ayer Pemalex pasó por acá. Recapo Pemalex, le mando un abrazo grande. Y me hizo bajar un poco los gráficos. Vale, vamos uno por uno. Igual frecuencia, no veo la palabra frecuencia. Nada. Arriba de todo. Vamos de a uno. No sé si me ayudas en eso. Por ejemplo. Modo de altonismo no. Yo antes, me acuerdo que antes usaba el modo de altonismo. Después no sé quién dijo, ¿no? No. Mira que sale en pantalla completa. Ok. Ah, mirá. Estaba en 1600x900. Ah, no, no, no. Mirá, encontré el palabra frecuencia. Ah, ok. Lo bajo así. Configurando Fortnite. No, perfecto. Acá es ilimitado. Ah, ok. 20 FPS, mira. Está bien, está muy bien. Igual que 120 es un montón, ¿no? Pero mi monitor es de 60. Ok, vamos por ahí. Gracias. Al cien por ciento. ¿Es una locura? ¿Es una locura? ¿Es una locura? A esto quiero люблю... двße a visión y media de visión. Textura, defectos y el otro. 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 Ok, ok. Sí, ¿no? La verdad que Viendo el OBS ahí Veo que está yendo muy bien